A mí me llena de emoción conversar con los colegas, me emociona compartir las experiencias, conocer las experiencias de acá y contar lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo no se diferencia mucho de lo que ya se hace acá, pero conversarlo, encontrarse, hablar alrededor de una mesa o alrededor de una conferencia, de una jornada como esta, es una oportunidad para poder construir en conjunto. Y por eso a mí me gusta tanto y me emociona tanto. ¿Qué es la clave de una biblioteca? Es el bibliotecario, son las colecciones que tiene. Y la clave son dos cosas. Lo más importante en una biblioteca siempre, siempre van a ser las personas que van a ella. Y luego con esas personas lo que debes hacer es crear comunidad. Cuando entendemos que las personas son lo más importante, entonces diseñamos las cosas para esas personas. Hacemos la vida más amable para la gente con la que habitamos, con la gente que compartimos. Pero si además construimos con esas personas una comunidad, estamos haciendo un cambio brutal en nuestra sociedad. Crear comunidad, perdón, disculpa, pero crear comunidad es la clave hoy día en la sociedad. No es la gran política, no es la pequeña política. Es que nosotros como comunidad, como personas, como ciudadanos, como habitantes de un territorio, somos capaces de construir y darnos un gobierno a nosotros mismos. Cómo somos responsables de nuestra educación, de nuestra salud y de nuestra entretención. Sería un poco atrevido por conocer dos bibliotecas en Andalucía, tres en Madrid y otras dos en Cataluña, poder decir cuál es la realidad española. Pero no me cabe la menor duda de que toda biblioteca pública es una biblioteca social. La biblioteca abre las puertas para todos, sin distinción. Y es más, provocando e invitando a una diversidad de personas. A los inmigrantes, a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores, a cualquiera. A la gente que le interesa el deporte, a la gente que le interesa la literatura, el cine o la música, están invitados y tienen espacios amables para estar en una biblioteca. Por lo tanto, toda biblioteca pública es, por definición, una biblioteca social. Me gusta mucho que haya partido con la inauguración, con la participación de los políticos. Cuando los políticos se interesan en las bibliotecas es porque tenemos un terreno ganado. Creo que hay una oportunidad cuando las autoridades se interesan en dar acceso a la lectura, dar acceso a la recreación. Tenemos un gran, gran terreno ganado. Me parece muy bien que haya tan buena concurrencia, pero además que haya tanta diversidad de España, de distintos puntos de España, pero además de distintos puntos del mundo, de Cuba, de Chile. En fin, es muy emocionante. A mí me parece muy bien. Creo que están haciendo un trabajo muy increíble. Me ha tocado conocerlo muy de afuera. Es un muy buen trabajo cuando tú ves que ya por 30 años ya están haciendo este seminario, en la versión 19. Tienen una consistencia, una constancia. Están presentes en las redes sociales, que están interactuando con su comunidad. Me parece fantástico. Lo que yo decía, la clave está en que la asociación ha logrado crear comunidad. Cuando tú creas comunidad, creas un cambio y creas la posibilidad de transformación. Así que todos los parabienes para la asociación.